Hola, Gamers! ¿Cómo están? Aquí también es una versión de la PES para Play 2 actualizada. Vamos a jugar como cuando jugaban una play 2 plástica. Increíble porque pudiste jugar. Creo que la primera... con la que... la primera PES porque hubo el equipo de Fonda de los niños y con 2006 creo que hubo la primera PES que hubo el equipo de Fonda de los niños. Vamos a hacer un partidito clásico aquí. Vamos a revesar, vamos a revesar el equipo de Fonda de los niños. Con el cielo nos vamos a poner... Yo sabía que se le ponen todos los cambios, que me tocó la completa ahora. Si, aquí, a la cara, a la cara, a la cara. Hay balón. Hay balón. Hay balón. Balón, 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 balón que amo. Ari, aquí, le bajamos de ¤2. Y ya bajamos de nuestro cuerpo, y ahí tenemos colorado del otro deicemibular los fogos en el tiempo. ¿Todo al amquirido? pero no más no, pero es bueno y no hay guerra para que no venga vamos a paquillar por Manuel 4-3, 2-3 2-3 2-3, 2-3 y David, Federico, también bien y alba y manol todo esto, la constitución el cine el prize tiene mucho gusto mi corazón relleno vamos a darle vamos a ver que pasa con un partidito de aquí de fútbol venga empezó el partido vamos está rápido vamos muy mal remate te digo que se ha rotado un poco la dirección de ese remate ahora estaría gritando el gol no pueden darles tanta libertad vamos la toca Sergio Busquets venga van a tener que mejorar los pases así no perdió la pelota vamos se viene Vinicius no lo creo vamos así está quedándose con ese balón en la comunidad de play en PES hay bastante en PES como en PES Modric diferente de PES muy bien jugada esa pelota tira tiene otra chance ahí está atención este avance puede traer peligro ese balón no llegó a bajar lo suficiente vamos la buscó muy bien arriba de cabeza pero no pudo definir Pedri uuuh dime el pase ahí Tommy Kroos uuuh se nota que la ejecuta está en la más alta a ver qué hace ahora atención Javi Javi infracción sancionada por el juez se para frente a la pelota a ver si tira el centro busca el arco vamos Araujo Alex Valde balón largo hacia adelante Fede Valverde Fede Valverde gran corte intercepta y gana el balón atraviesa la defensa vamos otro centro esa pelota es demasiado fácil para este arquero está quedado está quedado Modric y sigue con el balón muy buena ropa de Madrid que moda Pedri tiene la pelota venga hay alguien que lo acompañe ahí está bien salió y el saque lateral Atención este avance puede traer peligro estamos casi en el último cuarto de hora de juego allí va rechazando bien la pelota vamos Javi gran corte intercepta y gana el balón así no perdió la pelota embele embele mete un centro Tochovini espalda señores tiro libre yo creo que ni me estoy perdiendo fue tan normal se viene Vinicius en línea marca el juego de juego esta vez pero queda claro que es un equipo con muchas variantes de ataque un pase como ese puede romper la defensa en dos se viene Vinicius venga no oh allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar y la devuelve al medio casi se acerca lento el tiempo no hay goles por el momento no hay goles así la agarra a donde Mendy así no perdió la pelota peligro tensión 8 me metió por abajo no 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 este jugador ya no tiene no no opción de no opción de filmación cámara no ya pre terminado lejana amplia aquí de pantalla donde no hay una opción abajo abajo otra para aquí el árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad qué importante es hacer el gol justo antes del entretiempo es una inyección anímica para el equipo y un golpe terrible para el marcador esta 1 a 0 quién sabe qué pasará en los segundos 45 empieza la segunda parte vamos que esto es muy rápido Mendy lindo centro salió desviado el remate vamos qué bien se anticipó a los defensores para atravesar ese centro un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más hay compañeros esperando en el área que pelota sacó el arquero de pelota sacó el arquero ahora saque de arco vamos vamos la busca Caracas no es el cero vamos Alex Valde coche coche que del militar fede fede valvarte mantiene la posesión gran centro uuuh fuente abajo defensivo nos lo dejan avanzar ahí va una gran oportunidad con este tiro de esquina la juega larga la juega larga saca da saca da espalda señores tiro libre ay monito con este tiro libre aquí no me gusta enorme pelota ahí está el arquero ahí está el arquero sin inconvenientes le toca Sergio Busquets salió y el saque lateral 61 tengo el canto cortó justito el pase van a tener que mejorar los pases ay que me mendy mendy tony cross atención le puede dar la recuperan en zona peligrosa 67 vamos abraza que demanda no hombre como la dejan saca puede estar el gol tienen la pelota uuuh gol ah 2-0 gol que golazo por favor señores ampliaron la ventaja dos goles y es yo que tenía una posibilidad de enseñar señales o discusión señales ay 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 Alcuadonso Jordi Alba Con razón, no crees Ferran Torres Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego Modric Y sigue con el balón Mendy Vamos, vamos, vamos Se lo quitó Fue un buen intento Quizás merecía más Piqué Señores Entramos en el último cuarto de hora Atención, este avance puede entrar Me alegro Firme la defensa otra vez Benzema Tomicross Se viene la contratención Tendrá alguna posibilidad Y sigue con el balón Busca sorprender con ese pase Le están facilitando las cosas al rival Con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse mal Los laterales tienen que desprenderse Si no, por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Se viene Vinicius Así va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar ¡Vamos! 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 Todo lo que círculo no es cierto Bueno me queda tiempo Enorme cabezazo Pedri Tuchomini Pide Balbarde Peligro, tensión ¡No! El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Es una derrota categórica mi amigo Lo único que hicieron fue perseguir rivales durante todo el partido Si no fuera por la defensa Podría haber sido peor ¡Qué partidazo hemos vivido! Dramático, intenso Gracias amigos Gracias por haber estado ahí Nos despedimos Fernando Niembro Y Mariano Klos Vámonos Vámonos Hagamos Pero Neymar me dicen bien Arranca el encuentro Arranca el encuentro Hekimi Atención, este avance puede traer peligro Aprovecha y gana el balón Muy firme la defensa Hay compañeros esperando en el área Musiala Musiala Ese pase fue muy malo Muy malo Le robaron la pilota Gran corte Intercepta y gana el balón Salió Salió y el saque lateral Atención, este avance puede traer peligro Atención, este avance puede traer peligro Si tira un buen centro Puede estar el gol Fue buena la intención Pero no acertó La buscó muy bien arriba de cabeza Pero no pudo definir 15 minutos de la primera parte Tira Ay, 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 ay Le cortaron justito ese pase Centro al área Otro centro Dispara Se fue muy arriba del arco Lo están dejando avanzar por su campo Con demasiada facilidad No deberían darle tanta libertad Tienen que salir a presionar Nuno Méndez Atención, este avance Se puede traer peligro Centro al área Muy buen trabajo defensivo La juega al área Consiguen rechazar Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompa un poco los esquemas Peligro, atención Este arquero transmite gran seguridad Uy, buen portero Favard Controla la pelota Atención con esta Savitzar Una entrada dura El árbitro da tiro libre Y va Alceta amarilla, señores Fuerte de tiempo No Buseala ¿Qué están haciendo ahí en Bapé? Están facilitando las cosas al rival Con este equipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse más Los laterales tienen que desprenderse Si no Por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Vamos 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 Atención Este avance puede traer peligro Lo tiene de cabeza ¿A dónde le pegó ese muchacho? ¡Buen intento por llegar y cabecear la pelota! Lionel ¡Buen intento por llegar! Atención Este avance puede traer peligro ¡No me voy a pasar a este bus! Buseala Vamos a dimir Buse Recupera la pelota Müller Chance clara de gol Fue un buen intento Quizás merecía más Uy, lo quería hacer su sombrerito La lleva que impende Nuno Méndez Jucho Kimmich Venga Venga, ve que disparó más Fue un buen intento Se las ingenió para encontrar Una posición desde donde patear Lo que pasa Es que no pudo controlar el disparo No creo que fue eso Muy bien jugada esa pelota Ramón A Kimmich A Messi Ramón Tres minutos De la cera O sea, huevón Casi un tonto gol Vamos Neymar Se hace con el balón Han perdido el esférico Vamos Uy, casi me iba a ir Leroyzane El árbitro pita Y es el final El primer tiempo No sé si se debe estar conforme No, pero Comienza la segunda parte De este encuentro Esto sigue Un poquito fuerte A trabar esa pelota Sin fracción El árbitro considera Que con una advertencia Es suficiente Y no lo amonesta Muy firme la defensa Así está Quedándose con ese balón La tira hacia adelante Peligro, tensión Ahí está el arquero Controlando la situación La saques, te digo Sácala Marco Berratti Sin mar Ahí va Muy buen trabajo Defensivo Oh no Oh no, 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 no No, no, no Interceptó el balón Se reanuda el juego Desde el lateral Fácil Davies Allí va interviniendo Para cortar ese avance Tranquilizado Allí está quedándose Con ese balón Le robaron la pelota Savice Pavard Ya pasaron 15 minutos Lo marca con falta Uy, esas faltas están En boca Mbappé Mbappé Han perdido el esférico Peligro, tensión Muy firme la defensa Chucho Kimmich Gran corte Intercepta y gana el balón Lucas Hernández Pase Pase Ya despejan el peligro Neymar Leroy Zane Así está Quedándose Con ese balón Muy bien jugada Esa pelota Pase bastante malo Gran manejo De pelota Tienen la pelota Leroy Zane Leroy Zane Leroy Zane Muy bien la jugada Y corta ese pase Mi pase es filtrado Me deja Lucas Hernández Davis Solo quedan 15 minutos De partida Recuperan el balón Latino Pamecano Gran pase al vacío A ver si será alguien Musiala Mantiene la posesión Chucho Kimmich Musiala Le robaron la pelota Le robaron la pelota Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Mané Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Uy no salió No salió No salió Müller Musiala Le robaron la pelota Solo 5 minutos Para el final Y están empatados Zane Le robaron la pelota Mané Se la roba Mané Es falta señores Tiro libre Inmejorable chance Para un especialista En tiros libres Como El cartel luminoso Indica Un minuto más Y está Se la León Górezca No ha podido Sergi para la larga Ese pase fue muy malo Controla la pelota Atención con esta Terminaron Los 90 minutos Y todo sigue igualado Nos vamos A la larga A pesar del resultado El partido Y la larga Está en marcha A ver si consiguen El gol que define El partido Veremos Vamos Van a tener que Mejorar los pases Y sigue con el balón Firme la defensa Otra vez Y es que no me deja Mané Savitzer Müller León Górezca Sal 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 Se dieron un córner Se dieron un córner Lo va a hacer córner Muchacho Balón al medio del área Si tiró fue en centro Puede estar el gol León Górezca Se fue Por eso el saque de meta Sergio Ramos La jugada no progresa Müller Savitzer Lo va a recuperar Lo va a recuperar Maré Chance clara de gol El tercero Transmite De Vance Suena el silbato del juez Y llegamos A la mitad de este alargue No deben estar Segundo tiempo Un gol de larga distancia Tengo que hacer por lo menos Señoras y señores El último cuarto de hora Tremenda tensión en la cancha Así todo el mundo De pie observando el partido Señoras y señores Después de 105 minutos de juego Ninguno de los dos Pudo romper el cero Dispara Buena canción del arquero Aunque no haya podido evitar El tiro de final Uy 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 Salió desviado el remate Nadie puede creer lo que acaba de pasar Desde ahí Desde ese lugar Es más fácil hacerlo Que errarlo Sergio Ramos Hekimi Le están facilitando las cosas al rival Con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse mal Los laterales tienen que desprenderse Si no Por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Bopi Oh León Górezca Müller Si la pasa al arquero Vamos León Górezca Se equivoca en el pase Recupera la pelota Tira un pelotazo al área Vamos Messi Recupera la pelota Venga Señoras y señores El árbitro marca el final del partido Tengo que ganar en esta No se como pero tengo que ganar Los vamos a los penales Ajá No diréme con dos derrotas Vamos El cielo o el infierno Así son los penales Está bien Vamos Ya sabrá Imagino Siendo el primero en patear Perfectamente ejecutado Para el otro Lo ejecutó con serenidad Con convicción Y marcó Bien Venga Leo Venga Leo Están disparando del otro lado Están disparando del otro lado Bien Casi estamos grabando El balón Para lo Bien Así se patea un penal Sin chances para el arquero Así va acomodando el balón Atacó el arquero Y es el final Ese penal Fue el que definió el partido Bien 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 Uff Señores Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muy buenas noches más gente Chau chau Muchas gracias